El Gramo FIS nace de la alianza entre Gramo Conversaciones, un evento que lleva adelante COGA hace más de cinco años, y el FIS, el Festival Internacional de Innovación Social, un festival que nace en Santiago de Chile en el año 2013. Hoy en día ya se realizó en más de diez ciudades de Latinoamérica y por primera vez, a través de esta alianza, lo estamos trayendo a Asunción, Paraguay. El evento Gramo FIS busca unir en un mismo escenario a los emprendedores sociales y a los artistas y a los expositores quienes son considerados todos los verdaderos rockstars, ¿verdad? Por eso les ponemos a todos en un mismo escenario para que puedan hablar desde la misma plataforma y puedan ser escuchados todos por todo el público como atractivo principal del evento. Este evento es una gran colaboración y sinergia de un montón de organizaciones y emprendimientos y emprendedores que están trabajando juntos para que este evento sea verdaderamente un éxito y un atractivo para cualquier familia del país que quiera participar el sábado del gran cierre de la semana Gramo FIS. Este evento reúne un poco lo que es Guarará, por ejemplo, que va a estar cubriendo la parte gastronómica, Amcha, que va a estar ofreciendo sus puntos como barras, como en representación de sus bares que integran la asociación Amcha. Van a estar las chicas de Bazar Creativo, con una edición enfocada en los ejes del evento va a estar Puerto Abierto, quienes vuelven a reactivar después de unos cuantos años de pausa volviendo al puerto que es justamente su casa. Van a estar los chicos de la Expo Sustentable, va a haber una feria de startups, va a haber presencia de ONGs y de organizaciones como JQM o Techo Paraguay. Entonces es un poco una gran fiesta que reúne a todos estos colaboradores y a todos estos aliados que se suman para ponernos todos en la misma página y ofrecer un día lleno de entretenimiento y actividades siempre enfocadas en los ejes del evento, que son la sustentabilidad, el impacto social y la innovación social. Te invitamos el sábado 1 de abril en el puerto de Asunción. Para más información podés visitar gramofis.org. Te esperamos. ¡Gracias!